¡Suscríbete al canal! Luego llevamos a la escuela industrial, también muy poca gente, y bueno, voté yo en la escuela 27, que también es muy poca la cantidad, aparte el movimiento de los autos, de la gente, es muy poco, realmente nada que ver a las elecciones anteriores que de hace poco, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Que puede ser que la gente se ha demorado, ha dejado un espacio pensando que podía estar complicado con lo de la tormenta de anoche? Yo para mí se me puso que es así, realmente la gente, debe haber mucha gente que está complicada con la tormenta de anoche y bueno, no acudió, digamos, a la mañana a votar, yo calculo que después del mediodía va a haber el caudal de votos, de votantes y van a acudir a votar. Yo pienso que pasó eso, ¿sí? Porque una cosa increíble, las votaciones anteriores era realmente mucha, mucha la cantidad en este horario. Así que estaría bueno aconsejar que la gente que pueda ir ya ahora lo haga, porque después, si no, a la tarde creo que se va a acumular mucha gente en las colas para, en las escuelas para hacerla, para cumplir con la elección, ¿no? Yo pienso que el mejor momento es ahora, porque yo recuerdo las votaciones anteriores, ya de las nueve, nueve y media de la mañana, en toda la escuela, era terrible la escuela que había. Yo, por ejemplo, tuve cuarenta minutos tardé y eso que fui como la diez menos cuarto aquel día y hoy en cinco minutos voté. Es verdad, es verdad. Toto, ¿cómo estuvo el barrio con la tormenta anoche? En el barrio, bueno, tranquilo, no tenemos luz desde anoche, digamos, pero no, no, un árbol, un árbol grande se cayó, por suerte no cayó en una casa, cayó sobre la calle, pero después bastante tranquilo, algunas chapas que se han volado en algún galpocito, pero dentro de todo, bien, gracias, adiós. Bien. Toto, muchas gracias, ya estás participando de esta carrera de mobileros y por la tarde hay alguna novedad, esperamos un nuevo contacto, ¿eh? Obviamente, yo grabo los whatsapps o me llaman cualquier cosa. Dale, dale. Muchísimas gracias, Sandra, y disculpe que no, 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 después le voy a entrar un auto y no distinguí la voz. Por favor, está todo bien, somos como la misma persona acá con Lili. Gracias, Toto. Gracias, gracias, Sandra, chau. Chau, chau. Bien.